Esta semana, en Morelos Trabajando, conoceremos en voz del rector Alejandro Caballero los alcances que ha logrado la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, institución consolidada, resultado de un innovador modelo que ofrece planes de estudio para jóvenes que logran formarse como profesionistas con grandes oportunidades de insertarse en el campo laboral. Morelos Trabajando, miércoles 21 horas, jueves 8 horas, viernes 10 horas. Canal 49, el canal de Morelos.